No me mires con esa cara, ya verás que vamos a estar bien las dos. Vamos a empezar una nueva vida juntas. Lo sé, pero entiéndeme. No, no me entiendes. ¿Tú sabes lo que es dejar atrás mis amigos, mi rutina, mi vida entera? Solo te pedía que me hubieras dejado un día para despedirme. Pero no, nos teníamos que ir cuando tú querías. Y a mí me ha tocado despedirme de mis amigas por un puto Whatsapp. Y ahora vienes con que va a ser una nueva vida. ¡Vete a tomar por culo! ¡Vamos! 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 ��ado ¡Vamos! ! ¡Vamos! Adelante Así que es la nueva espectora! Pues es ocurriente, pero no me llame a esa inspectora Vargas que suena serio importante ¿eh un café? ¿Cuándo estás a tocar, por favor? No. Inspectora, ha saltado el dispositivo Cometa a 100 metros. Mierda. Torres, Tú y García y tonde la víctima. Dile a Martínez que vaya con su equipo a buscar al agresor. Vamos a coger ese hijo de... Tranquila Azucena, ya se soluciona todo, ya hemos pillado a ese cabrón ¿A ti no te parece raro que me haya mudado aquí así de repente? A ver, sí, pero pensaba que te incomodaría Mi marido era uno de esos cabrones, ocho años estuve aguantando golpes y abusos Todo por mi hija, hasta que un día cogí a mi hija, mis cosas y me largué, y aquí estoy Pues hiciste muy bien, hace falta tener valor para hacer una cosa como la que hiciste tú Gracias, a trabajar ¿Estás listo, cariño? A comer Hola, ¿eres Ana, la nueva? Sí, ¿y tú? Bruno, de tu clase Ah, qué bien ¿Esto te apetece quedar esta tarde y te enseñe un poco el pueblo? No es muy grande, pero tiene una cosa bonita Vale, pero quedamos aquí en el INSKI porque es que no conozco mucho más Tampoco Vale, vale, Álvaro ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Pues bueno, la verdad, que ayer lo dejé con mi novia, que viene a echarme en cara a lo nuestro Pues estamos buenos, yo ayer también lo dejé con el chico con el que quedaba Madre mía, se ve que somos las reinas de la muerte, vaya Pero si te digo la verdad, yo lo prefiero así Porque para que me esté utilizando como un objeto, pasa que cojo un jarro Pues sí, yo la verdad, es que también estaba un poco cansado de esconderme Pero es que no estoy preparado para decirlo Lara, creo que deberíamos acabar con esta tapadera Uy, eso te ha sonado a discursito de amor Pero ¿sabes qué? Es mejor Tienes razón Pues ya sabes A subir historias Con musiquita triste Y emoticono llorando A dar pena se ha dicho Oye, ¿y tú por qué te has mudado a este pueblo? No es que tenga una muy buena fama que vivamos Es una larga historia Tenemos todo el día Bueno, no sé por dónde empezar Mi madre lleva ocho años aguantando los golpes y abusos de mi padre Hostia, jodas Hasta que no aguanto más Y nos fuimos de casa Y aquí estamos Joder ¿Tú cómo estás? Nadie me había preguntado eso cuando hablo de este tema Es complicado de explicar Estoy feliz de que mi madre ya no tenga que aguantar el imbécil de mi padre Pero a la misma vez Me siento triste y cabreada Porque mi madre no me dejó despedirme de mi gente Supongo que será complicado para ti Tenerte que ir de repente A un lugar con gente nueva Y sitios nuevos Pero bueno He de decir que la gente que me he encontrado Aquí es muy buena y generosa Bueno, excepto la profesora de literatura Que es muy pesada Uff, no lo sabía todo Espera que empiece a enviar redacciones y trabajo todo lo hacía Joder, no me asustes Norma, lo de ayer fue una rayada Creía que sí, pero no Pero quería que lo olvidase Lara, no te he llamado para olvidar lo de ayer No te entiendo Pues tía, que ayer no me aparté Porque no quisiera Sino porque no estaba preparada Pero he estado toda la noche pensando Y quiero ser algo más que una amiga Lo que pasa es que no estoy preparada para hacerlo por ahí público Yo también quiero estar contigo, Norma Pero entiendo lo difícil que es salir del armario Entonces te esperaré Tía, muchas gracias Vamos a ver, ¿sabes quién ha sido? Cualquier información no sería útil Hey, tú eres Norma, ¿verdad? Sí, ¿qué pasa? Pasan muchas cosas que no me apetece contarte Pero una cosa sí que te voy a contar Deja en paz a mi novia No es tu novia y déjame en paz Ya, no es mi novia porque ha llegado la bollera del turno Y nos ha cagado nuestra historia de amor Pero no creo que sabes con quién estás hablando Pero tranquila, te lo resumo en una frase Soy tu peor puta pesadilla Ah, y la de tu querida novia también Que no me toques los cojones Bueno, Tini, ¿qué tal? ¿Dónde te vas? A Salamanca Han trasladado allí a mi madre En Salamanca dicen que hay buenas universidades Así podrás estudiar Sí, vamos, con lo que me gusta a mí estudiar Bueno, ¿y de qué hablabais? Nada, que en Salamanca hay buenas universidades Así que no se lo va a pasar Uy, sí, pero lo que no está en Salamanca Sois vosotros Y eso me da mucha tristeza Y un poco de miedo Nosotros también te vamos a echar de menos ¿Pero miedo a qué? Miedo a llegar allí y no encajar A quedarme sola A no tener a alguien que me dé un abrazo cuando esté triste Tía, ¿encontrarás a alguien con quien encajar y quien abrazar? ¿Hasta llegar a un momento en el que te olvidas de nosotros? No, eso nunca Nunca os voy a olvidar Todas las noches vamos a hacer videollamadas Pues claro, tía Si es que allá donde estés vamos a estar contigo ahí apoyándote Gracias, os quiero mucho Y a nosotros ¡Hola! Hola, ¿quién eres? ¿Cómo que quién soy? Calypso, la que te ha sacado de la poli ¡Ah, coño, dime! ¿Sabes quién es Norma? Sí, ¿por? Vamos a joderle la vida Como nos lo ha jodido a nosotros Mañana, ven a mi casa Pero no sé dónde está tu casa Lo sabrás No sé si te ha sacado de la poli Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.